Las diferencias entre la reina Leticia, 50 años, y la infanta Cristina, 58 años, son muchísimas, nunca tuvieron afinidad. Al igual que la reina Sofía, su hija no vio con buenos ojos que su hermano entablara un vínculo con una mujer que no pertenecía a la aristocracia. Lo cierto es que, en más de una oportunidad, han intentado disimular este malestar sin mucho éxito. En los últimos días, fue Pilar Eire, periodista especializada en cuestiones de la corona, quien se atrevió a revelar algunos de los detalles. Por los que esta relación no consiguió dar un giro, siendo que fue la esposa del rey Felipe quien tuvo un gran gesto hacia la duquesa de Palma. Al parecer, la distancia entre ellas es tal que, a pesar de que la periodista fue considerada con su cuñada, nada hizo que la hija de la reina Sofía cambiara de opinión. El gesto de la reina Leticia que la infanta Cristina no pudo apreciar. Según los trascendidos, fue la presentadora de noticias la primera en ser informada respecto a la polémica portada en la que se desvelaría la infidelidad de Iñaki Urdangarín. Es así que, al considerar que la infanta Cristina quedaría en una situación sumamente incómoda, decidió ponerse en contacto con ella para advertirla de la información que horas más tarde acapararía el interés de toda España. Sin embargo, la respuesta habría sido sorprendente. La madre de la princesa Leonor aún no comprende cómo es que la hija del rey Juan Carlos pudo llevar en su mano el anillo que probaba su unión con Iñaki Urdangarín ante semejante situación, donde la más expuesta fue ella. Sin lugar a dudas, las posturas de ambas son completamente diferentes. Por su parte, la hermana del rey Felipe sostiene que ella no es quien rompió la lealtad del matrimonio, es por ello que sigue llevando la alianza, mientras que la periodista jamás perdonaría una situación de este tipo. El encuentro cumbre de la familia real tiene cita en Mallorca. Todo indica que este año sería muy posible que los hermanos coincidan. Y por consiguiente la duquesa de Palma y la reina Leticia deban verse las caras en lo que será una semana en la que la prensa no piensa perderle pisada al clan Borbón. Sin lugar a dudas, los ojos del mundo se encuentran puestos sobre la infanta Cristina, y es que su sonado divorcio aún no llega a buen puerto. Lo cual hace suponer que todavía tenemos un largo camino en donde las negociaciones resultan determinantes sobre el futuro, no sólo de la hija del rey Juan Carlos sino también del ex duque de Palma. Nadie quiere perderse los detalles. Desde hace algunos días se encuentra la reina Sofía instalada en el Palacio de Marivén, junto a su hermana Irene. Con el paso de los días comenzaron a llegar algunos de los protagonistas de las portadas del verano. Pablo Urdangarín habría sido el primero. Luego, la infanta Cristina junto a Irene, su hija. Los rumores sostienen que este podría ser el escenario en el que los hermanos dejen de lado sus diferencias, pues en un par de días el rey Felipe y la reina Leticia pisarán la isla junto a sus hijas, lo cual inevitablemente ubicará al clan bajo el foco de la prensa.